¿Qué pasa amigos? Estamos aquí con un nuevo video ¿Qué pasa amigos? ¿Qué pasa amigos? Estamos aquí con un nuevo video Y estamos con Clemente Bueno, es un compañero del tercero Vamos a jugar Geometric Dash Y primero vamos a jugar ¿Tiene Philpire? No, Philpire no lo toco ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, Philpire no lo toco No, perdí y el primero es que es todo esto empujaron a la presa juntas, que es todo lo que se puede hacer salía que tenía que hacer todo y ver como que lo deje abajo sintiasa mueras dimensional mas extremamente постоянно La verga es la verga, me, 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 me cago. Ah, no, este anuncio, voy a hacer un corte y listo, ya volvemos. ¿Cómo hiciste eso? Pues ya estamos acá, hermano. Es que lo pongo aquí, a la, no, puse un anuncio, a la virga. No, chicos, voy a hacer un pequeño corte, así que ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí, ya no voy a apretar esa cosita de ahí, tan, tan bonita, tan bonita, tan chula. Ahora solamente vamos a ir acá y vamos a jugar, ¿no? Yo no he jugado, yo lo he jugado al 39. ¡No! y 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